decirles el día de hoy, ¿verdad?, que la bancada del PLC se ha reunido en horas de la mañana para consensuar un pronunciamiento oficial de la situación política, social e institucional de la municipalidad y sobre todo como objetivo respaldar a nuestra alcaldesa municipal y fuimos nosotros quienes elegimos en el año 2017 y que estamos en una situación bastante complicada, legal y política porque estamos pasando por procesos laborales y penales que están desconociendo, ¿verdad?, el mandato de nuestra alcaldesa pero que finalmente, ¿verdad?, en la intervención vamos a leer un comunicado en respaldo. Por el momento, ¿verdad?, vamos a dar algunas generalidades para que ustedes como plenarios sepamos en qué estamos y qué fue lo que hicimos. Para ello vamos a iniciar presentándoles lo que preside esta actividad. Preside el señor Santos Faustino Arau, que les pido que se ponga de pie, jefe de bancada y presidente del PLC en nuestro municipio, a quienes pido un fuerte aplauso. Señora Alba Marina Cárdenas Aguilar, secretaria del Consejo Municipal y secretaria de Organización del Partido Liberal Constitucionalista. Señor José Medina, concejal y segundo jefe de bancada. Licenciada Sonia Cano, suplente de la Secretaría del Consejo Municipal. La concejala licenciada Blanca Nieves Rodríguez. La concejala Johanna Blandón. El señor concejal Miguel Cínez. El concejal Raúl Sobalbarro. El concejal Carlos Zúñiga. El señor Antonio Roque Hernández, exalcalde y presidente general del Partido Liberal Constitucionalista. Queremos también, verdad, a José Farrarquín, concejal también de la bancada del PLC. Queremos también, verdad, saludarlo a ustedes, porque hoy, siendo un día de trabajo, están mostrando el acompañamiento a nuestra alcaldesa municipal, a esta bancada, al gobierno municipal que juntos elegimos en las elecciones municipales del año 2017, donde juntamos los esfuerzos, nos unimos, PLC, CXL, ANN, la Contra, Resistencia, los que no tenían partido, y logramos, verdad, recuperar esta alcaldía municipal. Para muchos, verdad, es conocida la situación de la municipalidad, de donde hemos venido, verdad, desde el año 2017, el día que triunfamos, tuvimos, verdad, nuestra primera pérdida, la pérdida de nuestro fiscal, de junta receptora de votos, y seguidamente tuvimos lo que fue la baja en las transferencias municipales. Después de eso se vino la situación de abril 2018, donde hubieron diferentes situaciones que llevó a la pérdida de nuestro hermano, licenciado Oscar Noel Herrera Brandón, político, profesor de esta municipalidad, seguidamente tuvimos la pérdida de Néstor Uriel Araúz Moncada, el jefe de servicios municipales. Últimamente tuvimos la pérdida del ingeniero Romel Ahmed, que era el responsable de adquisiciones. Y diferentes personalidades y líderes que hemos perdido dentro del municipio, no precisamente porque trabajaban en la municipalidad, sino porque son personas reconocidas en nuestro municipio, a quien pues le debemos ese honor y ese mérito. Y actualmente que estamos enfrentando diferentes situaciones legales, como ustedes bien conocen, aquí estuvo una administración anterior, donde se dejó, fue abricado, o se consolidó, o se firmó, o se avaló, a como ustedes le quieran llamar, un convenio colectivo laboral entre empleadores y empleadores, lo cual facilitó, ¿verdad?, que el sistema de liquidación de ellos fuese cuadruplicado. Eso motivó a que la alcaldía municipal, primero tuviera una demanda laboral, con un monto de más de 700 mil córdobas, el cual fue cancelada en su totalidad, luego que el sistema judicial así lo ordenara a este consejo municipal. Seguidamente, una cantidad de 36 ex trabajadores en el mismo sistema demandaron a la municipalidad por liquidaciones hasta por un monto mayor de 12 millones de córdobas, el cual cuando se vino la sentencia, esta municipalidad se encontró imposibilitada de pagarla en un solo año, lo cual esto conllevó a que el mismo sistema judicial procediera a aumentar esa cantidad de más de 12 millones de córdobas a un monto por encima de los 16 millones de córdobas. Esto lo vino representando, o vino recayendo directamente en nuestra alcaldesa por ser ella la representante legal de esta municipalidad, ser representante del consejo municipal y ser la autoridad de este municipio. Legalmente ella es quien nos representa y nosotros somos un equipo, un cuerpo de apoyo dentro del consejo municipal. Luego que se vino este aumento, no pudimos pagar el consejo municipal de 28 miembros, 27 miembros recordamos pagarla por un periodo de 15 años, lo cual no les pareció a los trabajadores, no les pareció al sistema judicial que procedió a un embargo o retención del 25% del salario de nuestra alcaldesa. Luego de eso, procedieron el sistema judicial al embargo hasta por un monto de 16 millones de córdobas sobre los bienes de la municipalidad. Fue por eso que ustedes escucharon la retención de la camioneta de la alcaldesa, el embargo de cuentas de fondos propios de la municipalidad, la retención de transferencia de gastos corrientes y esto sumó casi los 9 millones de córdobas, es decir, con el embargo este año se podría hacer pago de toda la sentencia laboral y que posiblemente el próximo año más continuemos embarcados si es que no hay otra salida legal. paralelo a eso se dictó un proceso o se inició un proceso penal en contra de nuestra alcaldesa por desobediencia o desacato a la autoridad, es decir, no haber retenido ese 25% del salario, no haber podido pagar esa demanda laboral y eso nos llevó a estar donde estamos. La alcaldesa, muy anuente, ¿verdad?, cumpliendo con los mandatos judiciales, se presentó a la audiencia aquí en el juzgado local único en el municipio de Rubilín, la jueza envió el caso a Ginoteca, en Ginoteca, ¿verdad?, el juzgado ha ido tratando de darle continuidad al proceso, la primera audiencia se suspendió por fuerza mayor, la defensa de nuestra alcaldesa se enfermó ese día y se suspendió la audiencia. Luego de eso se convocó a una nueva audiencia que es de juicio oral y público para el 15 de junio, no se hizo el 15 de junio y se dejó para el 10 de junio, se campeó automáticamente y no se pudo llevar la audiencia, la juez decretó entonces de que la alcaldesa ni las defensas no se presentaron y declararon rebelde a nuestra alcaldesa, seguidamente, dentro de las mismas medidas del sistema judicial, tiraron orden de captura, la alcaldesa se resguardó y automáticamente pasó a coordinar con nosotros las situaciones, luego el mismo viernes se giró nuevas medidas cautelares de suspensión en el cargo como alcaldesa donde no puede ejercer funciones, atribuciones propias del cargo como alcaldesa. eso ha sido el historial más o menos legal o jurídico de la situación que ha estado pasando la municipalidad. De los 36 ex trabajadores conforme a sentencia laboral del sistema judicial se han cancelado a 3, es decir, que se les debe a 33 personas todavía. En el caso de la demanda laboral en este momento la municipalidad o nuestra alcaldesa en su momento por medio del abogado interpuso dos recursos de amparo uno en contra de la retención de la camioneta y otro en contra del embargo de los bienes o dinero de la municipalidad fueron admitidos los recursos pero todavía no se han resuelto si a favor o en contra de la municipalidad. Eso significa que si resuelven a favor de la municipalidad el dinero vuelve a las cuentas vuelve a la camioneta y si se resuelve en contra pues continúa el proceso laboral hasta que el embargado logre llegar a las manos de los trabajadores. Eso en los términos de los procesos que hemos estado enfrentando. ¿Qué ha pasado desde la fecha que a la alcaldesa se le suspendió? Hemos estado en comunicación hemos estado recibiendo orientaciones la municipalidad ha seguido trabajando con la poca normalidad que ha tenido porque ustedes han visto han escuchado de que se nos ha dificultado hasta la recolección de basura por falta de recursos para comprar combustible las motocicletas pues hay algunos trabajadores que de su bolsillo cargan combustible hemos tenido problemas en el agua que no hemos podido resolver al inmediato por la misma falta de recursos hemos tenido que recortar el personal en su momento con la alcaldesa teníamos 50 servidores quedando únicamente 35 con el 50% de su salario aunque ellos estén trabajando los 30 días del mes solo se les está pagando el 50% del salario y no el 15 de cada mes como se acostumbraba sino hasta que este dinero esté en la posibilidad de ser pago efectivo a los muchachos ya para este mes de julio ya había un consenso con nuestra alcaldesa que viene un segundo recorte de planilla porque a medida que esto va caminando la alcaldía se va ahogando económicamente y lo que está ustedes están pagando como impuesto hace sostener que todavía vendemos el poco servicio de agua potable de recolección de basura el servicio de registro civil el servicio de carta de venta algunas compras menores y estar funcionando también con el módulo de construcción porque ustedes saben que el gasto del mantenimiento del módulo de construcción es bastante grande y en eso estamos aprovechando los recursos de ustedes en los pocos que estamos haciendo cuando se embargó las cuentas no están embargadas únicamente o sea si hay un embargo porque la cantidad de dinero que había se sustrajo había embargo de esas cuentas o sea nuestras cuentas siempre siguen habilitadas pero en el momento que sufrieron el embargo quedaron con un mínimo de 10.000 córdoba cada una de ellas y lo que ustedes siguen pagando sigue entrando a esas cuentas y la municipalidad está haciendo uso de ellas para sostener la poca operatividad que tenemos nosotros hemos estado muy anuente a continuar con nuestro trabajo con municipalidad a seguir brindando los servicios a seguir respaldando a nuestra alcaldesa nuestra alcaldesa no está sustituida definitivamente es una suspensión temporal y esto quiero que ustedes lo manejen con claridad son medidas cautelares que los defensores y ellas en su momento van a buscar cómo revertir estas medidas para que todo vuelva a la normalidad también nuestra alcaldesa nos ha pedido que de parte de nosotros como bancada a los trabajadores y al pueblo en general mantener calma buscar estabilidad porque no sabemos si ya o se viene algo peor en contra del resto de miembros de la bancada esperamos en Dios en el pueblo de que logremos estabilidad mientras se resuelve la situación legal de nuestra alcaldesa y mientras ella vuelve a esta municipalidad nosotros estamos comprometidos junto de la mano de Dios junto al pueblo y a todos nuestros líderes nuestros alcaldes a continuar con su gobierno porque su gobierno es 2018 2022 quiero en este momento pasar a lo que es el comunicado oficial de esta bancada que consensuó en la mañana y es el comunicado oficial para que se la va a conocer a la comunidad nacional e internacional a los medios y a toda la gente que nos sigue en nuestra página oficial de la alcaldía municipal dice así comunicado oficial sobre el contexto político e institucional del municipio nosotros los miembros de la bancada de concejales del partido liberal constitucionalista PLC electos en el año 2017 con 15 miembros incluyendo alcaldesa y vicealcalde hacemos del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente uno primeramente siete trabajadores de la administración anterior emprendieron una demanda laboral en contra de la municipalidad por un monto de 759 mil 549 punto 22 cordobas la cual fue cancelada en su totalidad en concepto de liquidación luego que el sistema judicial ordenara a este consejo incluirla en el presupuesto del año 2019 seguidamente 36 trabajadores de la misma forma realizaron demanda hasta por un monto de 12 millones 458 mil 868 61 punto 89 en Córdoba en concepto de liquidaciones la municipalidad al verse en la imposibilidad de pago en un solo año este consejo determinó cancelarla en un periodo de 15 años tomando en cuenta los ingresos y realizando la distribución en base a la ley del régimen presupuestario reduciendo así las afectaciones de la operatividad de la municipalidad posteriormente la judicial emitió una resolución que implica la retención del 25% del salario mínimo de la alcaldesa el cual implica la afectación del salario de la misma luego de eso el sistema judicial elevó el monto a 16 millones 538 mil 128 punto 93 Córdoba por retraso a la vez giró el paro de bienes por la misma cantidad de 16 millones 538 mil 128 punto 93 Córdoba a la municipalidad y paralelo a eso se abrió un proceso penal en contra de nuestra alcaldesa municipal por el supuesto delito de desobediencia o desacato a la autoridad dentro de ese proceso giró las siguientes medidas cautelares declarar la rebelde orden de captura suspensión del desempeño del cargo como alcaldesa asimismo la inhibió de ejercer funciones atribuciones y competencias propias del cargo 2 ante esta decisión contraria que no refleja la voluntad popular mostrada en el año 2017 nosotros respaldamos a nuestra alcaldesa reina esmeralda hernández mairena y nos comprometemos a dar continuidad con su gobierno siguiendo los ideales democráticos de progreso en nuestro municipio en tanto se resuelve la situación legal y cesan las medidas impuestas por el sistema judicial 3 reiteramos nuestro respaldo y solidaridad a nuestra alcaldesa auxiliares de alcaldes líderes y población y a su vez les solicitamos mantenerse unidos defendiendo los principios democráticos y de progreso propios del gobierno municipal electo para el periodo 2018-2022 hui hui 15 de junio del año 2020 parcada del PNC a la vez ponemos a la disposición un número telefónico de la municipalidad para cualquier sugerencia pregunta o mayor información 8755 0498 y un correo electrónico que en su momento se hará conocer a la población muchas gracias que Dios bendiga a Guiluilí a todo el pueblo de Guiluilí y esperamos seguir trabajando firme con la ayuda de Dios y de la mano de todos ustedes muchas gracias vamos en este momento verdad a escuchar alguna pregunta alguna iniciativa alguna duda algún aporte y no sé bueno vamos a antes de la pregunta creo que vamos a escuchar a la alcaldesa municipal vía telefónica si la podemos enlazar entonces vamos a esperar unos minutos unos segundos vamos a enlazar verdad a la alcaldesa municipal para que también nos transmita un mensaje a todos nosotros a la alcaldesa municipal a la alcaldesa municipal y le dan 61 dos udos To Little Ot He Feliz Tap All desde el municipio de Udilí la bancada del PLC acaba de leer su pronunciamiento estábamos escuchando al vicealcalde Manuel Blandón que era quien estaba dando lectura al pronunciamiento en respaldo a Reina Esmeralda Hernández quien es la alcaldesa electa como lo decía el vicealcalde periodo 2018-2022 se encuentra también el exalcalde respaldando también a Reina Hernández la población se ha deportado también a respaldar a Reina Hernández alcaldesa de Udilí vía telefónica también la alcaldesa se va a dirigir al pueblo en estos momentos que se encuentran a un local suscríbete al pueblo se encuentra en otro lugar a una norma sancionatoria se encuentra en el botón y se encuentra en el唐 a las acciones y entonces a Gracias por ver el video. A su pueblo. ¿Aló? 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 Pablo, alcaldesa. Gracias por ver la participación de todos ustedes, de todo el pueblo liberal. Gracias nuevamente por ese apoyo. Quiero que se sientan fortalecidos. Que yo estoy bien. Y vamos a seguir trabajando por ustedes. Decirles que estoy con la moral en alto y que ustedes también deben estar con la moral en alto. Como líder, como alcaldesa que me dieron el voto, no los he defraudado. Gracias al señor por ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. Tenemos un mandala como... No, sí, se me está escuchando, se me está escuchando. Decirles, ¿verdad?, que me siento con la moral en alto y que ustedes se sientan con su moral en alto también. Porque esta líder no ha defraudado ese voto. Estoy bien donde estoy. Tengo la fe en el señor y quiero todavía pensar en que la justicia... Me va a dar el visto bueno. Aunque de verdad todo lo que se está haciendo es ilegal. Pero que tengamos la fe en Dios que todo va a salir bien y que vamos a regresar. Vamos a estar con ustedes ahí. Y si no puede ser así, que las cosas no salgan a mi favor. Solo les pido la unidad de todos ustedes. Siempre firme, valiente, apoyando al vicealcalde, a nuestros concejales. Nuestros concejales tienen que estar firmes en un solo pensamiento. Así como logramos ganar esa alcaldía, todos juntos, todos unidos. Así vamos a seguir adelante. Desde donde yo esté, cuenten con mi apoyo. Cuenten que sigo al lado de ustedes. Como les dije, gracias al señor, me siento con mi moral en alto, con mi frente en alto. Porque no he salido por ladronas. Al contrario, he querido administrar bien los bienes de esa alcaldía. No podemos darle lo que es de la alcaldía o del pueblo, dárselo a cuatro trabajadores. Que no es justo lo que ellos están pidiendo. Ahí escuché al vicealcalde que estaba leyendo. Y creo que hoy ustedes se van a ir tranquilos a sus casas. Porque ya les están explicando qué es lo que nos están haciendo. Entonces, mis hermanos, adelante. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Ahí tenemos que el vicealcalde que va a estar al frente de esta alcaldía. Y tengamos la fe en Dios que este proceso lo vamos a ganar. Y como les digo, si no lo ganamos, pues yo ahí voy a estar siempre. Y vamos a regresar. Vamos a regresar más fuerte. Recuerden que la alcaldía la ganamos. Desde el momento que la ganamos fue con sangre. Hemos puesto los muertos. Eso es lo que más me duele. Que no les pasó con los muertos, sino que ahora continúan con mis personas. Pero aún así, seguimos adelante. Seguimos adelante luchando hasta que en este país haya justicia. Y en nuestro querido Mugulí, un municipio tan sufrido. Es uno de los más sufridos que tenemos en el país. Y por esa razón, pues, no me voy a doblegar. Muchas gracias a todos. Quiero que se cuiden en este momento de pandemia. Quiero que tomen todas las medidas necesarias. Que ya todas las conocemos. Que nos reguardemos en nuestras casitas. Que no nos expongamos porque la pandemia no mira a nadie. La pandemia no tiene colores. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Eso es lo que les pido. Para que volvamos a verlos muy pronto, si Dios así lo quiere. Muchas gracias y que mi Diosito les cuide y me los lleve bien a sus casas. Nuevamente, mi agradecimiento a los concejales, al personal principal de ustedes, que no me lo permiten, que no me lo permiten, que no me lo permiten, que no me lo permiten. Si tienen palabras para la alcaldesa, entonces el micrófono está abierto. No sé si en nombre de una persona ustedes van a delegar para darle lo que se merece, fortalecerla y estar al lado de ella ahorita, que más lo necesita. No sé quién quiere hablar en nombre de este pueblo. Muy bien, entonces vamos a escuchar a Karina López, quien les va a representar y va a hablar, la voz de ese pueblo. Buenas tardes a todos. En nombre de toda la resistencia nicaragüense y todo este pueblo del municipio de Bújulí, le brindamos nuestro total respaldo a nuestra alcaldesa, el cual ella fue electa por nuestro voto. Y todos los que estamos aquí presentes, le decimos a ella, que no se sienta triste. Estamos siempre a la orden para respaldarla y que salgamos adelante. Este triunfo fue nuestro y seguirá siendo nuestro hoy, mañana y siempre. ¡Viva la resistencia nicaragüense! ¡Viva el Páguese! ¡Viva la unidad auténtica! Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, profe, y entiendo que es Karina. Un abrazo, un abrazo para todos estos hermanos de la resistencia. Sé que ellos han sido el pilar. Muchas gracias, un saludo para todos nuevamente, nuestro partido PNC y el partido C4L. Todos los que unieron a la alcaldía, como les digo a ustedes, que ahí están todos, y muchas gracias. Un abrazo nuevamente para todos. Me siento muy orgullosa de todos ustedes. Y espero que ustedes también se sientan conmigo, porque he sabido luchar en medio de todas las dificultades. Hemos luchado en esta alcaldías, con un poquito de dinero pudimos hacer y les pudimos demostrar que ellos, con 96 millones, no hicieron lo que tenían que hacer. Gracias, Manuelito, y les pido que usted sea al frente de esta alcaldía como vicealcalde. Ustedes, como un hombre valiente, a pesar de ser un muchacho, sé que un hombre que va a saber manejar esta alcaldía en un momento que ya no esté. Tengamos la confianza que sí vamos a regresar ahí y vamos a seguir trabajando por este pueblo de bullying. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a escuchar, guardar palabras de nuestro presidente municipal del partido, Santo Faustino Arauz Celedón. Buenas tardes, hermanos, amigos, correligionarios, hermanos de la gran unidad liberal de Gunaín Minotega. Mi nombre es Santo Faustino Arauz Celedón, presidente municipal por el PLC y miembro de la gran unidad en Gugulí en el año 2017. Donde por esa unidad llegamos a obtener el triunfo en este municipio de Gugulí. Donde yo le agradezco a cada uno de nuestros hermanos aliados, la asistencia, C4L, ALN y todos los partidos que tuvieron y tuvimos parte en esta elección. Yo les digo a ustedes gracias. Sintámonos unidos y trabajemos por la gran unidad. Ya nuestro licenciado Manuel estaba dando todos los detalles, por lo cual yo solo vengo a decirle en nombre de este partido, en nombre de este municipio, nosotros tenemos que estar al frente trabajando para traer el desarrollo, para traer el bienestar a nuestra población. Y de esa manera lo podemos hacer estando unidos, estando siempre pensando como guiguleños verdaderamente en estos momentos. Yo le pido a nuestros concejales que demos el apoyo todos, con todo nuestro empeño, por este gobierno de Reina Esmeralda Hernández, por este gobierno que en este momento estamos acá en apoyo al licenciado Manuel Blandón Zamora, vicealcalde. También a nuestra hermana y correligionaria secretaria del consejo municipal, el cual sabemos que estamos trabajando para traer el desarrollo, el bienestar en este municipio de Gugulí. Y decirle a todos los guiguleños que aquí estamos trabajando, estamos para traer el desarrollo en nuestro municipio y decirle a nuestro pueblo que el día 5 de noviembre ellos lo eligieron a nosotros y yo y nosotros tenemos que estar de frente para poder traer respuesta en algunos pocos beneficios que podamos tener por medio de este gobierno municipal. Pedirle la comprensión a este pueblo de Gugulí, pedirle la comprensión a este municipio de Gugulí, comunidades, microrregiones, en los cuales tal vez no van a llegar proyectos en sí, pero sí está en nuestra voluntad que si el gobierno central mandara la transferencia, este gobierno esté en toda la facultad de poder llevar el desarrollo a cada una de las comunidades, a cada una de las micro regiones de este municipio de Gugulí. Yo les agradezco a ustedes, hermanos, que hoy nos acompañan acá y de una manera especial yo les digo a ustedes que no tenemos cómo recompensar en estos momentos ese esfuerzo de ustedes, pero Dios sí recompensará el esfuerzo de todos nosotros. Gracias y a la otra oportunidad. Vamos a escuchar a nuestro exalcalde, Erwin Antonio Roque, tesorero municipal del partido y presidente honorario del partido PNC. Mis queridos amigos, me da gusto poder saludarles en este momento, en esta situación que estamos pasando en nuestro municipio de Gugulí y Notega, como ya pudieron escuchar a través de la viva voz de Reina, fui delegado para hablar en nombre de ella, pero al final pues logramos que ella lo hiciese de manera personal, pero también en nombre de la familia Hernández yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, hermanos correligionarios, por ese respaldo, por ese apoyo incondicional que cada uno de ustedes, los aquí presentes y los que no están aquí, han brindado a Reina Hernández. Decirles a ustedes que como agrupación política hemos estado fortaleciendo los lazos de unidad en este municipio de Gugulí y Notega, y desde que Reina inició este proceso, este periodo de gobierno, a cada uno de ustedes les consta las dificultades en las cuales se ha enfrentado. Más sin embargo, con la ayuda de Dios, ahí ha estado luchando y el enemigo siempre ha seguido tratando, tratando cómo destruir el trabajo que ella, junto con ustedes, junto con este gobierno municipal que ven aquí presentes, han estado llevando a cabo. Lo importante es que ustedes, estimados amigos, sepan que Reina ha sido y es una mujer honesta, luchadora, luchadora, trabajadora, y que siempre vela por el bienestar del pueblo el cual la eligió. Y se ha llegado hasta estas circunstancias, ha sido porque se ha considerado, y cada uno de ustedes podrán ver, que es injusta la demanda la cual se ha impuesto en este municipio de Gugulí y Notega. No es justo que pocas personas se lleven una gran cantidad de dinero impuesto que pagamos cada uno de nosotros. Reina en ningún momento se ha opuesto a pagar lo que en ley le corresponde a cada funcionario, exfuncionario de esta municipalidad. Si el pueblo la elegimos, la elegimos para que gobernara y para que haga bien las cosas en este municipio de Gugulí y Notega, que sepa invertir los impuestos que cada uno de nosotros pagamos. No para que sean beneficiadas unas cuantas personas del municipio de Gugulí y Notega. Pero como hoy en día cada uno de nosotros sabemos la situación política que tenemos, esa es la razón por la cual se ha llegado hasta este momento. Pero más sin embargo se sigue luchando, seguimos luchando y vamos a continuar con el apoyo de cada uno de ustedes. Y eso nos llena de satisfacción saber que contamos con el respaldo de nuestro pueblo. Decirles hoy a ustedes que contamos con un hombre al frente de este municipio mientras Reina no esté en funciones, el licenciado Manuel Blandón, al cual cada uno de nosotros debemos darle el respaldo necesario. Una llamadita por teléfono, una visitada de pronto, a él le va a servir de mucho. Él la necesita en estos precisos momentos. Pero sepamos que Manuel Blandón tiene toda la capacidad para dirigir los destinos de este municipio y no se va a echar atrás. Que contamos con estos concejales, hombres y mujeres que van a estar ahí respaldándole. Porque para eso fuimos o fueron electos. Que quede claro el día de hoy que en este municipio de Huilín, Otega, ganamos la elección a través de un partido PLC donde cada uno de ustedes depositó su voto. Este periodo de gobierno no le corresponde al frente sandinista. Le corresponde la dirección al PLC con el apoyo de todos nuestros aliados. Aquí no nos vamos a ver como partidos... Aquí no nos estamos viendo como partidos de derecha independientes donde uno ve por un lado y el otro ve por el otro lado. El PLC tiene la dirección de esta comuna, pero aquí estamos integrados. Cada uno de ustedes estamos representados. De eso quiero que quede claro cada uno de ustedes el día de hoy que aquí somos una unidad y que esta unidad debe de permanecer. Que el frente sandinista lo que quiere es destruirnos, desbaratarnos, que cojamos unos para un lado y otros para otro lado. Hoy más que nunca, Huilín, Otega, vamos a demostrar a nuestros adversarios que juntos somos más fuertes. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Vamos, ahora sí vamos a ceder la palabra, ¿verdad? Si uno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta, sugerencia, algunas palabras de respaldo. ¿Alguien se quiere dirigir? Estamos claros, estamos claros de la situación, de la información. Entonces, para ir concluyendo, queremos informarles que luego de esta conferencia de prensa o pronunciamiento oficial de nuestra bancada de la municipalidad, en su momento, ¿verdad?, se le va a convocar a una asamblea más amplia donde estén todos los líderes. Vamos a tratar de garantizar la mascarilla, ¿verdad?, de parte de la municipalidad. Muchos líderes hoy no están acá por temor al virus, ¿verdad?, y no es para mí. Debemos de tener todo el cuidado posible porque necesitamos, ¿verdad?, estar con vida, estar juntos, estar en familia. Decirles, ¿verdad?, que de nuestra parte vamos a trabajar siguiendo los lineamientos de la democracia, del Partido Liberal Constitucionalista, nuestras sillas, le pertenecen al partido, a la población, nosotros somos sus representantes y vamos a trabajar en la búsqueda de la estabilidad de esta alcaldía municipal. Vamos a tratar de que lo que haya que mejorar, se tenga que mejorar, lo que se tenga que mantener, se va a mantener, pero siempre teniendo en cuenta los grandes anhelos de nuestra alcaldesa municipal del trabajo, paz y progreso. Muchas gracias, buenas tardes y que Dios nos acompañe a todos. Bueno, dice el protocolo que tiene un refrigerio para nosotros.